Cuatro razones para olvidarte Tus ojos y tus labios Tus manos y tu corazón Ojos que hacen llorar los míos Labios que no tienen Palabras de amor Un corazón que no late Un corazón que no existe Manos que no me dejan alejarme de ti Una razón Para quererte Yo vivo para amarte Y te quiero solo a ti Música 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 Música